y la guerra del Chaco. Son sus hijos conductores la pasión y el sufrimiento de los protagonistas y la realidad de la cultura criolla e indígena. Historias que contaremos en palabras y en música. Las palabras son de Augusto Roabastos, la música de Agustín Martínez. 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 El asombo del monte, mientras volteaba árboles, había escuchado sonando una guitarra hacia el atardecer. Al principio, pensó en alguna aburrida. Me costó encontrarlo, prosiguió. La música, apretada por el monte, me toreaba de un lado y otro. Al fin, me metí por un pib y desenfoqué en un cañador. Vi primero el rancho. Enfrente, sentado sobre un tronco, Gaspar estaba tocando una guitarra blanca. Sin barrizar. Esta carne tiene el mal de Salazar. Una confirmación general guardó las caras. El achero contó que le tendió la mano y que el otro no se la tomó, diciéndole No le doy la mano a nadie. Solamente a esta, señaló el chino. A ella no la puede contagiar. ¿Dónde está? preguntó Macario. No puedo contar. Se defendió el achero. Vas a contar, le combinó el viejo. Tenemos que ir a buscarlo. Le juré sobre el hacha que no diría nada. Gaspar quiere estar solo. María Rosa abandonó el huevo. Mientras los demás se quedaban discutiendo, ella se fue a su rancho. Puso en una canasta varias arroyas de chipar y bastimentos y se caminó hacia el monte. Ella sabía donde trabajaba la llena. Al día siguiente, el grupo encabezado por Macario se cruzó con ella, que venía de regreso. La resumieron en la picada. Se negó a hablar. Corría cambiada, con el rostro de una sonámbula. Entonces, a partir de ese momento, de tarde en tarde, una pequeña procesión peregrinaba, furtivamente, hasta nada. Un silucioso recocimiento que escuchaba la oración regrosa. Procuraba no hacer el menor ruido, porque a veces una ramita que se rompía bastaba para quebrar también la fusión. Semejaban sombras suspendidas entre el follaje. Miraban la choza vacía, el abra desierta, corralada por la selva, pero él no estaba. O quizá los vería, a escondidas, de rodillas entre la maraña, con los ojos sin párpados, en la enorme cabeza de león, escamosa y calcónica. Resolvieron dejarle alimentos en la entrada del pique. Un poco de charque, putifarras, quesos redondos, también para las nuevas. Es lo que buscaba después, escribiendo gracias sobre la tierra o nunca. ¡Gracias! 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 El Pai Maíz predicó que el Hijo de Dios, en su infinita humildad, había permitido que su imagen naciera de las manos de un lebroso, como dos mil años antes quiso nacer en un beso. El Pai Maíz 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 ¡Gracias! Cuando todas las que la frecuentaban comenzaron a enfermarse, la bautizaron entre Caña y Jarana con el apodo más fácil de Saludí, que la representaba mejor. La cercanía del enemigo motiva la evacuación de todo personal civil y la conversión de Saludí de enfermadora en enfermera. Sobrevienen los primeros aviones y los primeros bombardeos con la consiguiente secuela de dolor y destrucción. Unas bombas caen en pleno acampamento. Sin embargo, los camilleros no se dejaban a pobarrar. Volvían a la cara. Corrían agachados, casi pegados al suelo, arrastrando los bultos inéditos. Entre ellos, la animosa Saludí liboreaba temeraria más que niña. Cargaba las zangarillas, dirigía, orientaba, mantaba a los demás con un cláser en combate. Desgeñada, conocía los serpientes, su pequeña figura se engrandecía entre la polvareda y el bulto. Iba y venía con una lata, dándole beber a los más necesitados, incluía pastillas coagulantes para proteger las hemorragias y reparaba como podía los prendajes. Un muchacho esquelético que agonizaba se aferró a su mano murmurando, Mamá, mamá, mamita. Ella cerró los ojos. Desde el fondo de la muerte, alguien la llamaba con ese nombre para ella fabuloso. La garra de hueso y piel se aflojó. Sustrajo su mano lentamente. Bajó los párpados sobre los glóbulos nerviosos. Son grávidas. ¡Gracias! 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 Si vienen aquí, se habían empleado el cuyerbatano. Les adelantaron una cantidad que nunca podían pagar con su carabajo extraño. Envidiaban a los que seguían. Ellos no podían. No tenían para malvender más que su sudor, pero el débito de la cuenta chupaba íntegro los jornales de Cassiano. No había forma de achicarlo, de hacerlo desaparecer a todos los pasados días. Por más que hacían, solo ganaban para salvar los gastos de comida y de ese poquito de olvido que era la caña. Las ropas costaban más de 10 veces de su valor real. Por eso la venda del antiguismo quedaba siempre instantánea. Estaba allí para trabajar al lunes. Ahora los harían, pero ya era tarde. Cassiano y el antiguo tuvieron que levantarse un colmito con romas y robas de vidrio. Ella pasó a trabajar en la provectividad. Y una noche no entra a caso y le dice, voy a tener un hijo. Cassiano no sabe si alegrarse o a verse más triste. Encuentra al fin una cara alegre para su tristeza. Bueno, dice solamente, ha olvidado que puede tener un hijo. A buena hora le daba la noticia. Sin embargo, debe de ser bueno el hijo. La sangre se lo dice con ese muro en la garganta que no lo deja hablar. Debe de ser bueno, aunque sea allí, en Tapurucucú, donde solo las cruces falen las picadas. Ve sobre los carbónicos ojos oscuros de Nati, enredados en ese misterio que está germinando en ella. Lo único eterno que pueden hacer un hombre y una mujer sobre la tierra, aunque sea en tierra de cementerio. Entonces dice, ahora hay que pelear por él. Sí, responde Nati. Diceções Serbuguca la discipline 지금은 Si disable ese no ¡Gracias! 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 Con unos probatos de Agustín Barrios expresaron, como quería Rafael Barrios, el dolor paraguayo. Ese dolor de la cultura guaraní, pues fue perseguida y marginada por España en la conquista y colonización y por la propia clase dirigente paraguaya a partir de la independencia. Por fin Paraguay recuperó la lengua, poniéndola en el mismo nivel que el castellano. Barrios indicó esa cultura vistiéndose como su pueblo originario y en muchas obras, como en la danza guaraní, obra elegida para los periodistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!